¡Suscríbete al canal! Nada bueno. Tenemos problemas peores. Mira, Jess, otra vez. Te veo con la cabeza en otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer. Dice que necesita irse. Te compro un botillo de oxígeno. ¿Qué cojones ha cojado? ¿Y esas? Las nuevas. Te acerco. No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Sí. Tengo los oídos mal en el megáfono. Y tuve otitis de pequeños, tengo mis sensibles. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tenga con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento en que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza. Para que la medida sea exacta. ¡No pasamos! ¡No! ¡No! ¡Excelencia!